¡Hala, rega! ¿Qué me faltó? Pues ya lo dijeron los jueces, ¿qué más queda? ¿Qué diga yo? Que me faltó sal Pero yo sentí que estaba bien sazonado Creo que de los tres chefs, el más duro y el más canijo fue el chef Ennio Se me quedaba viendo muy feo, se me echó como el mal de ojo Pero sentía como que tenía la ventaja Porque la sopa es algo que cura el alma Y yo siempre he preparado sopa Mi plato perilecto que me quedé con ganas de preparar Los palitos con carne que hace mi señora madre Me hubiera ayudado a sentirme más fuerte En una mejor posición, en un reto de eliminación Y es que allá donde yo soy originario Reynoso, Tamaulipas, ahí el Valle de Texas Eso, la carne, es deporte local Yo creo que Lupita es de los contendientes más fuertes a vencer Sabe lo que está haciendo, conoce los sabores Y aparte de Jalisco, ¡Árlelo! Creo que fue una buena competencia Y pues venimos a zapatearle Me despido en alto, cero agüite La competencia apenas comienza Ahora, bajo la presión del reloj Tres Ojalá que no tengo que ir al dentista Dos Definitivamente tiene fuego Uno MasterChef Latino